Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video comparando los dos productos de ceja que, por ejemplo, este es nuevo que lo voy a probar, es de Liur, es de Sculptor, es nuevo y este es el de Anastasia, el que siempre utilizo. Vamos a ver qué tal, cuál es mejor, no lo sé, pero vamos a ver. El de Anastasia me gusta, pero lo que no me gusta es que a veces cuando yo tengo algunas zonas que sudan mucho, me hago así o me paso la mano así, se me hace mancha. Y bueno, vamos a probar este de acá de Anastasia, que también es Dark Brown, este también es Dark Brown. Y bueno, por lo que pueden ver, los tonos son muy similares los tonos. El de Anastasia ya llevo un tiempo usándolo. Este de acá fue un regalo de una amiga porque yo tenía el tono chocolate. Y bueno, este es un tono oscuro. Y este de acá es un tono, como que se ve un poquito más clarito, creo. Se ve un poco más clarito que el otro. Entonces vamos a ver qué tal, si es que funciona muy bien. Quiero probar porque la verdad sí tengo muchas ganas de probarlo. Esta, el gel de Lure, viene con una pequeñísima brocha. Y con, bueno, acá está su cajita. Pero la brocha es bien pequeñita. No sé si puede hacer la ceja con esto porque a mí me gusta una brocha que sea bien planita. No me gusta tan grueso así. O sea, me gusta que sea delgadita para yo poder definir mejor la ceja. ¿Ok? Vamos a probarla. Vamos a probar lo que es de Lure. La voy a poner para este lado. La textura es similar a la de Anastasia. Por lo que lo toco así, es muy similar. Vamos a ver qué tal, porque no quiero agarrar mucho exceso. Vamos a comenzar. Este aquí. Vamos a ver qué tal funciona. Quiero ver cómo es que trabaja este. Estoy agarrando poquito producto para no exagerar. Y con este poquito nada más vamos a trabajar. Pueden ver que está quedando bien. Con solamente un poquito nada más de producto. La verdad que tengo bastantes productos de Lure y tengo muchas ganas de probarlos. Y, bueno, no he tenido la oportunidad porque no me he dado mucho tiempo en hacer videos de reseñas o algo así. Pero, por lo que veo, me gusta. Está bueno. Vamos a jalarlo aquí hacia arriba. Así. Aquí vamos a limpiarlo aquí nada más. Esta partecita. Y el que también utilizo de Lure es un cepillito como una máscara que me gusta muchísimo. Lo que me ha gustado es que con poco producto se ve bien. Con poquísimo producto. Porque, mire, solamente he tactado nada más. No he arrastrado así súper, súper. Ahora voy a limpiar la brochita. Y voy a utilizar el otro. Vamos a probar ahora el de Anastasia. El de Anastasia es más oscuro. Pero vamos a ver qué tal, cómo es que queda en la ceja. Voy a agarrar igual. Lo mismo. La textura es muy similar. Es muy similar. Ahora con este poco voy a ir rellenando para no sacar mucho en exceso. Y ya ustedes van a ver la diferencia si es que son muy parecidos o algo hay de diferencia. Pero por lo que veo hasta ahora, no veo diferencia. Me han encantado cómo se ven. Lo bueno de estos productos es que tú puedes graduar. Tú puedes graduar la tonalidad. O sea, si tú quieres más oscuro, va a pasar más oscuro. Pero ustedes ven aquí. El tono de acá supuestamente era más claro. Un poquitito más claro. Pero igual a la hora que lo he aplicado aquí, no veo la diferencia. Se ven muy, muy similar. Y he solamente puesto... Bueno, con la ayudita del otro voy a ponerla aquí. Y he puesto poco producto, como pueden ver. Ahora yo utilizo para mi ceja este de aquí de Illure. Que me gusta. Es una... Es Easy Brown. Es como una máscara. Y esto yo lo hago aquí así. Como para que sean peinaditas las cejas. Y también te las ordena, ¿no? Es como si fuese un fijador. Pero te las deja bonitas. Ok, te las deja bonitas. Ven ahí. Me gusta porque en la parte de acá del centro, acá hay una partecita como que tengo un poquito de pegamento. No sé que no me sale. Ignoré en esa parte. Se ve medio rarín, pero... Bueno, es porque hoy un pegamento medio raro ahí que no me sale de esa rato. Y me gusta este producto. De acá, el de Illure. Utilizo frecuentemente. Y me gusta como es que deja la ceja. Casi finalizar mi ceja. Voy a estar utilizando este corrector de All Nighter. Nighter creo que se llama. Es un concealer también de Illure. Y es en un tono almendra. Hay un tono mucho más claro. Ya luego les voy a platicar de esos correctores. Pero yo quería probar este. Y lo que veo que son bien manejables. No son súper duros que estás batallando para sacar. Y a la hora de ponerse hace unas tremendas arrugotas. Vamos a agarrar poquísimo. Bueno, aunque de verdad sí se agarra bastante producto. Vamos a limpiar esta zona. Vamos a limpiarla. Para que nuestra ceja pueda lucir, digamos, perfecta. Aunque no hay ceja perfecta. Pero vamos a tratar de que se vea bonita. Igual hacemos acá. Y vamos a jalar así hacia abajo este producto. Porque lo bueno que es que no es tan súper clarísimo. Que se va a ver unas cejas súper como tatuadas. No se va a ver así. Y lo que me ha gustado, ahorita que lo estoy probando, es que difumina bien. O sea, es más fácil de difuminar. Por lo mismo que no es muy claro el producto. Ahora voy a hacerle aquí. Y si quieres, un poquito de polvo compacto que tengo. Vamos a ponerle acá. Para sellarlo. Igual lo hacemos por aquí. Y bueno, ya tenemos nuestra ceja. A mí me ha gustado. La verdad que les confieso que son súper parecidos los productos. Si tú buscas algo que sea bueno y que sea accesible, te recomiendo el de Lior también. Porque a veces, para algunas, Anastasia está caro. A veces no les alcanza. Bueno, como todas a veces. Yo también paso por eso. Que a veces quiero algo y no me alcanza. Bueno, ustedes pueden tener estas dos versiones, ¿no? Como pueden ver, están muy similares. El tono similar, el acabado igual. Súper, súper igual. Me gustó mucho estos dos. Porque no veo la diferencia alguna. Pueden ver. Aunque yo siento que esta me ha gustado más. No sé por qué. Pero me ha gustado. Aunque lo veo que esté un poquito clarito que el otro. Pero me gustó mucho estos dos tonos. Espero que les haya gustado. Y te haya servido más o menos esta información. Porque este es producto mexicano. Y tú ustedes lo pueden conseguir. Paola Lior. Pueden ustedes utilizar un código. No sé, yo lo voy a buscar nuevamente. Y le voy a poner un código. Para que ustedes tengan un descuento en la tienda online. Ustedes pueden obtenerlo un poquito más barato, ¿ok? Y bueno, ¿para qué? Están muy buenos. A mí justo me mandó dos tonos. Pero este tono está bien. Me agrada. Me agrada cómo se ve. Le voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver. Chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido esta pequeña información de este producto. Pero la verdad, le pongo un 10 a este producto. Me gustó mucho cómo que queda. Cómo es que queda. Y la textura también está súper bonita. Y bueno, ¿para qué? Me gustó mucho. Así que nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Y si ustedes lo han probado, díganmelo qué tal. Si les sirvió o no les sirvió. O qué no les gustó. O si les gustó. Bueno, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Ya sabes que puedes apoyarme con un dedito arriba. Bueno, chicas. También puedes suscribirte al canal para mis videos. Así que nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho. Bye, bye. Chau. Chau.